Hablando siempre de la gente, por sincera, no pensando sin ver, como las demás. Tu lengua mala ha buscado que te odie, mira a ver si la recogen con las fuertes más. Enjuágate la boca para hablar de ti, mira que no quiero saber de ti. Enjuágate la boca para hablar de ti, mira que no quiero saber de ti. Por sincera nada, tengo a mala mujer, por sincera nada, tengo a mala mujer. Mira que tú hablas de la venta, te van a partir la cara, mira que tú hablas de la venta, te van a romper la venta. Caminando mujer mala, como habla de la gente, te van a partir la cara, camina pa'lante, pa' allá. Caminando mujer mala, como habla de la gente, te van a romper la cara. Caminando mujer mala, como habla de la gente, te van a romper la cara. Camina bien. Gracias por ver el video Gracias por ver el video